hola 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 chulada ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé qué hora sean, a lo mejor nos están viendo, nos están viendo este, pues no sé, algún otro lugar, algún lugar lejano, muy muy lejano, muchas gracias por estar aquí con nosotros, amigos, pues estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes una cirugía más, una cirugía más, hoy hay live surgery, hay live surgery en qué periodo, y bueno, esta es una muestra de lo que vamos a tener en qué periodo en los siguientes módulos, porque estamos terminando en qué periodo, el módulo uno, estamos terminando en qué periodo, el módulo uno, y bueno, pues más que felices y más que contentos, porque pues la verdad es que muchas gracias a las más de ciento cincuenta personas inscritas, la verdad es que eso nos da mucho, y bueno, qué periodo sigue avanzando, y lo que tendremos próximamente en qué periodo será, sí, será nada más y nada menos que la periodo experience, y qué significa esto, que vamos a enseñarles cirugías en vivo, y vamos a mostrar esto, saludos a todos, saludos a todas, a todos los que nos están mirando, somos inclusivos aquí, saludos a Colombia, y el día de hoy vamos a ver un caso clínico bien interesante, sí, lo creemos pronto por acá en Hidalgo, claro que sí, estaremos en Hidalgo, y estamos en línea hoy en qué periodo, y el día de hoy, estamos nada más y nada menos que en el aula virtual de Perio MX Academy, y lo que vamos a mostrarles, pongan la radiografía para mostrarles qué vamos a hacer hoy, hoy vamos a hacer un alargamiento de corona con fines protésicos, les va a gustar, es un alargamiento de corona bien interesante, vamos a mandarlo, me dicen cuando ya estén listos, ya está la cámara, esta es la radiografía del sitio, vamos a hacer el alargamiento de corona de este sitio, un sitio posterior, el cuadrante uno, el diente el uno seis, o sea el dieciséis, y el diente uno cinco, o sea el quince, tienen recubrimientos con biodentín, sí, con biodentín, ahí tienen recubrimientos, y bueno, interesantísima la zona, porque esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy, y vamos a ver el paso a paso de cada cosa, el alargamiento de corona, recuerden que es un procedimiento quirúrgico receptivo, en el que nosotros cortamos una parte de la estructura de la de la encía, y bajamos la cresta ósea, eso es lo que vamos a enseñar el día de hoy, y en qué Perio, recuerden que, qué Perio es un curso por varias sesiones, por varios módulos, y el día de hoy, si tú estás viendo, si tú estás viendo esta transmisión, tienes media beca para el módulo dos, son cinco módulos, tienes media beca para el módulo dos, o sea, solo pagarías cuatrocientos pesos, o sea, veinte dólares, solamente hoy, entonces, puedes dejar tus datos aquí, y lo que vamos a hacer el día de hoy, pues sí, vamos a mostrarles, es esta alargamiento de corona con fines protésicos, hay alargamientos de corona con fines estéticos, bueno, eso ya lo platicaremos en qué Perio más adelante, y hoy vamos a hablar acerca del alargamiento de corona con fines protésicos, así que nos están viendo, saludos a todas las redes sociales que nos están mirando, Perio MX, Perio MX Academy, Prostogo, Evoden, que es nuestra clínica, denle like a Evoden, y bueno, estamos con todos, si quieren su media beca, es el momento para la media beca del módulo dos, de qué Perio, y bueno, pues empecemos, empecemos, vamos a trabajar directamente, ya nos vamos con el paciente, pues bueno, aquí estamos en vivo, muchísimas gracias, vámonos con el paciente, prendemos luces, estamos ya con el paciente, muchísimas gracias a todas las personas que nos están mirando más, se personas que hemos hecho nosotros para merecer tanto, y gracias a las personas que también no nos quieren mucho, y que están poniendo atención, aquí estamos, y vamos con el paciente, ya estamos todos listos, tres, dos, uno, vamos al paciente, y bueno, ahí estamos viendo los labios de nuestro pacientito, abrimos boquita, por favor, saludos a todos, díganos de dónde nos están mirando, saludos a todos, y bueno, pues vamos a trabajar en el cuadrante número uno, y lo estamos observando ya ahí, 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 vean, el alargamiento de corona con fines protésicos, con fines protésicos, y por qué con fines protésicos, pues porque no se puede rehabilitar esa zona desafortunadamente, con esa destrucción, y hay poca retención para la restauración, y pues bueno, son estos dos dientitos los que están involucrados, y vamos a trabajar directamente con todos ellos, saludos, gracias a todos los que nos están mandando estrellas, gracias a todos los que nos están mandando estrellas, pues es un gran, un gran privilegio el hecho de que nos manden estrellitas, voy a bajar un poquito más al paciente, recuerden que el paciente, si ustedes están en clínica, debe de estar a la altura de sus codos, volteamos un poquito a la izquierda, eso, un poquito más, vean, ahí está el tema, ahí está el tema, lo estamos viendo de frente, y bueno, vean qué interesante con respecto a, a, a este punto, vale la pena que ustedes tomen en cuenta esto, estamos aquí en, en lo que va a ser, qué periodo es experience, en la periodo experience, donde vamos a estar hablando de diferentes procedimientos quirúrgicos, y no quirúrgicos, y con ejemplos claros, porque la periodo, ya no es aburrida, bueno, estamos aquí viendo, cuánto tejido creatinizado tiene nuestro paciente, ¿no? El tejido creatinizado se mide desde el margen gingival, que aquí está, hasta la línea gingival, entonces tenemos suficiente tejido creatinizado, tenemos alrededor, cerramos un poco, tenemos, pues alrededor de casi 10 milímetros, 9 milímetros de tejido creatinizado, giramos tantito, voy a, voy a retraer, giramos a eso, y cerramos un poco. Entonces, tengo suficiente tejido creatinizado, esto me da la posibilidad de que yo tome decisiones, y, pues, pueda hacer un procedimiento receptivo, si no tuviese suficiente tejido creatinizado, tendríamos problemas, ¿no? Tendríamos problemas si no tuviésemos suficiente tejido creatinizado, entonces, tenemos suficiente tejido creatinizado, ¿qué, qué, qué, qué estamos viendo? Un alargamiento de corona estético. Saludos a todos, díganos de dónde nos están mirando, aquí estamos en vivo y en directo para PeriMX, para Doctor Montedudo, para todas las plataformas que quieran. Y, bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, ya tenemos, ya vimos la radiografía, si llegaron tarde, bueno, pues aquí estamos, casi 80 personas conectadas, saludos a todos. Y, bueno, ahora veamos lo siguiente, ¿sí? Veamos lo siguiente, que es planificar la incisión, porque ya vimos que sí se puede hacer un alargamiento de corona con fines protésicos. Ahora, si se dan cuenta la cavidad, pues es muy amplia, está, está rellenada, más bien se puso recubrimiento por medio de biodentín. Y, bueno, hay que poner un poquito más de anestesia. La anestesia que se va a colocar es lo siguiente. Nunca pongan anestesia en la base de la papila, la verdad es que no sirve de nada. Vamos a poner anestesia en el fondo de saco. Supraperióstica la anestesia. Ahí está. Perfecto. Puntos locales. Saludos a todos, las personas que nos quieran preguntar algo, con mucho gusto, aquí estamos para responderles. Y, bueno, recuerden que tenemos que perio, sí, 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 todos a las ochenta personas. Y, si estás viendo esto en vivo, tienes beca, media beca para que perio, módulo dos. Nosotros nos dijeron que era un curso muy básico, pero la verdad es que estamos viendo fundamentos de perio. Bueno, ahora, hagamos la incisión. La incisión, siempre recuerden, vamos a utilizar una hoja de bisturí quince. Aquí la vemos. Y vamos a hacer una incisión ligeramente oblicua. Y siempre empezar la incisión de distal a mesial. Ahora, este es el sitio problema. Este es el sitio problema. Pero yo necesito tener visibilidad. E incluso, si ustedes se dieron cuenta, anestesie en posterior. Anestesie en posterior. Entonces, bueno, pues estamos aquí, todo perfecto. Y trabajemos de la siguiente manera. Haremos incisiones en posterior y empecemos. Hago una incisión intracurcular, siempre de distal a mesial. Y empiezo por distal para que entonces no me esté afectando el sangrado. Y ahora hago una incisión. Ubico bien, por favor. Ubico bien la punta de mi hoja de bisturí. Ubico perfectamente bien la punta de mi hoja de bisturí. Y con eso hago una demarcación. Con esa marca, yo tengo bien definido perfectamente dónde tendré que hacer el corte. Acostúmbrense a hacer cortes finos. Si yo hago un corte aquí en la base de la papila. Y hago un corte un tanto arbitrario. Y hago un corte completamente recto. En este caso, horizontal. Aquí me estaría llevando la papila. Y lo que yo quiero es conformar la zona interproximal en el alargamiento de corona. Saludos a las más de 100 personas. ¿De dónde nos están mirando? Díganos, por favor. Y recuerden que tienen media beca para que perio. Y bueno, yo ya marqué. Ya marqué. Entonces, vean qué bonito. Vamos a hacer una incisión que es muy fina y es en forma de cuña. Es un procedimiento receptivo este. Ahí está parte de la incisión. Y aquí está parte de la otra incisión. ¿Por qué en forma de cuña? Pues porque estoy haciendo un alargamiento de corona. Y obviamente esa zona va a corresponder a la papila después de la rehabilitación. No molesta, ¿verdad? Excelente. Hago ahora una incisión intracurcular. Vean, succión. Aquí en el intratroximal. Vean, ahí se ve cuña. 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 Tiene que ser limpio. Y ahora hago este ligero movimiento de palanca. Estará excelente un poco de suero. Y vamos a irrigar el con suero. Irrigo con suero. Pásenme en el eyector. Siempre tener dos tipos de eyección es muy importante. Irrigo. Y yo tengo que ver, tengo que controlar la visibilidad. Tense cuenta, siéntate en la cuña, interproximando, donde está el siguiente problema. Tiramos un poco. Ahorita lo van a ver. Cuando estoy lavando, vean cómo se ve la cuña. Sí se ve, ¿no? Excelente. Saludos a Oaxaca, queridos amigos de Oaxaca. Saludos a las más de cien personas. ¡Guau! Gracias por estar conectados. Otra vez me estaban criticando que estaban, que parece que estaban narrando un partido de fútbol. No, estamos viendo una cirugía y de eso se trata. ¿Qué perio? Así es. Los siguientes módulos de qué perio serán de experiencias también. Ahora, introduzco mi elevador de periódico. Vean, ahí está la cuña. Se ve perfectamente la cuña. O sea, no es una incisión recta, es muy limpia. Y ahora corroboro perfectamente bien el desprendimiento y la elaboración del colgar. Cierra un poco. Excelente. Vean cómo se ve la cuña, perfectamente bien delimitada. Saludos a todos y buen provecho en los lugares donde ya es la hora del almuerzo. Perdón, en el comentario, pero bueno. Ahí está. Estamos elevando el periódico. Y estamos elevándolo con el elevador de búcer. Próximamente tendremos ya los kits de cirugía de parte de Giofrid y Latinoamérica para todos los que nos están mirando. Y bueno, pues el kit de alargamiento de corona, el kit de cirugía regenerativa. Déjenos sus datos si están interesados en los kits. Y obviamente el montiquit, que ya estamos relanzándolo para ahora que ya estamos de regreso a clases. Ahora, bueno, ahí está. Ahora corroboro con una incisión de nuevo intrasurcular para tratar de tener mayor control en elevación del colgajo, que es para hacer un colgajo muco perióstico. Y ahora, introduzco un elevador de periódico, que es la alegra de Pritchard. Y bueno, aquí la clave es hacer movimientos suaves. No debemos de ser muy desesperados y debemos de ir relajando el tejido, de tal suerte que se puede ir levantando paulatinamente. Y ahí quise ver perfectamente ya la cuña y el colgajo como está muy bien delimitado y las tres papilas no hice la incisión netamente horizontal. Ahí está. Listo. De donde nos están mirando, muchísimas gracias. Saludos a todos, a todos los que están aquí con nosotros en vivo, en Perio MX. Ahora vamos a ver el abordaje por Palatino. Recuerden que todos tienen media beca en estos momentos y quieren estar en qué periódico, módulo dos. El módulo dos se pone buenísimo porque ya vienen cirugías y ya tendremos también, pues, este, clases un tanto más interactivas. Y también ya viene el curso de plástica periodontal. Saludos a Colombia que nos está mirando. Saludos a Honduras, Honduras a Bolivia, Perú, a toda Latinoamérica. Y también a la gente de Taiwán y de Teotihuacán también. Ahí estamos. Hay que estar lavando. Ahora vamos por Palatino. ¿Qué va a pasar por Palatino? Abrimos. Y veamos, por Palatino está esta situación. Por Palatino está esta situación. Obviamente tenemos una papila gigantesca. Lo que hemos ido a recargar con muchos colegas es que por Palatino, si tú te cortas la papila, puede ser contraproducente. Entonces, sí tenemos que seguir. Sí tenemos que seguir también la forma de la papila. La tenemos que seguir muy bien. Y, por ejemplo, en este tipo de situaciones, hace rato vimos la incisión con una hoja 15. Y por Palatino tendremos que seguir la situación con una hoja 12, más centrada hacia Palatino. Quiero que se vean las papilas, la papila del sitio problema. Saludos a Ibagüe en Colombia. ¿Dónde será eso? Saludos a Oaxaca, saludos a Mexicali, a todos los lugares de México. Saludos a todos que hoy ya es semáforo rojo en la Ciudad de México. Entonces, ya se acabó la pandemia. Pero sigámonos cuidando. Aquí está. Sí, esa enfermedad llegó para quedarse. Y si nos estás mirando en el dos mil cincuenta y tres, bueno, pues aquí en estas fechas estamos viviendo una pandemia. Ahora, vean. Qué interesante. Vamos a ver esto. Hay una gota ahí. Ahí voy. Ahora, vamos a utilizar una hoja 12. Vean qué limpieza. Esto debe ser algo importante. Debe ser limpio. Sí. Vamos a hacer esta incisión con la hoja 12. Y vamos a seguir también el contorno de la papila. Recordemos una... Vamos a volar un poquito hacia el lado derecho. Recordemos que aquí es básico el pensar en la incisión por distal, porque necesito tener visibilidad. Entonces, hago una incisión intrasulcular por distal. ¿Se ve, no? Hago una incisión intrasulcular. Hago una incisión intrasulcular. Recuerden que yo lo que quiero es hacer una incisión completamente oblicua. Ahí está el punto de referencia. Volteamos acá a la derecha un poco. No perdamos de vista el espejo. Volteamos aquí, volteamos aquí, volteamos aquí. Hay que succionar. Ya tengo aquí el punto. Y entonces, hago la incisión intrasulcular. Y esa succiona aquí donde está el punto, para que yo pueda ver. Yo tengo como referencia este punto. Entonces, aquí puedes tú seguir. Por eso, utilizamos la hoja 15. ¿Ve? Vamos a regresar. Perdonen. Se movió un poquito. Regresamos. Regresamos. Y hago este pequeño recontorneo. Hay gente que dice, ¿Qué capricho hacer esto? Recordemos que esta es la papila nueva. Tanto por bucal, como por palatino. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a observar cómo se ve. Se ve bien. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que estar lavando. Tener bien controlada la zona para que tengas una buena visibilidad. Para que tengas una muy buena visibilidad. Aquí está el corte. Aquí está la cuña. Hago un pequeño movimiento de la palanca. Se ve. Se ve. a bisel interno esta es una incisión a bisel interno esta y esta es intrasolcular ahora ya tengo ya controlado el corte nadie se frena muchas veces a decirnos que tenemos que hacer en esa zona ahí lo tenemos y ahora cuidado con el cable nos puede seguir avisándoles si se ve o no ahora tomamos el fragmento de tejido y lo quitamos y ahí está ahí está la papila y la verdad es que puede ser quizás un capricho se traba un poco se traba un poco pero aquí estamos quizás pueda ser un capricho pero la realidad es que lo que nosotros estamos buscando es hacer una incisión lo más favorecedora para la cicatrización del sitio y por ejemplo ahí está y lo que hacemos es por palatino ¿succión? tener libertad y tener movimiento ya tengo ya el espacio del alargamiento del alargamiento de corona quitamos ahí está se volvió a acomodar el tejido aquí está el tejido ya tengo yo la manera de poder manejar el desprendimiento y tengo también una papila que ya está conformada desde la incisión no hagamos incisiones completamente horizontales en palatino esta es la papila nueva ¿estamos? y aquí va a epitelizar por segunda intención bueno vámonos por bucal giramos la cabecita ya tenemos las incisiones recuerden que la incisión cerramos un poco que la incisión aquí es completamente intracurcular e incisiones a bisel interno y ahora viene el manejo quitando el fragmento del tejido ya es por los comentarios a todas las personas muchísimas gracias ¿sí? se está trabajando un poco sí pero aquí estamos ya estamos de regreso ahora vamos a lavar no es muy agradable ver el sangrado entonces vamos a lavar con una gasa secamos y seguimos manejando la sola debe estar lo más limpia posible ahora como comentábamos levantamos un colgajo de espesor total cerramos un poco se vente y ya está levantado ya habíamos levantado el colgajo de espesor total el elevador de periódico de Pritchard nos ayuda de una manera significativa para mantener el colgajo lo más estable posible y ahí lo tenemos cerramos un poco y ahí por ejemplo al asistente le pedimos que nos ayude con el espejo aquí abajo para que se vea lo más claro posible aquí vamos al lado izquierdo eso ahora vean ahí tenemos el fragmento de tejido que tenemos que retirar espero que se vea si se ve saludos a Chiapas y saludos desde Italia wow wow ok ok ahí estamos ahora vamos a hacer lo siguiente con una cureta universal en este caso una cureta macol que me gusta porque es sumamente larga vamos a quitar el fragmento de tejido abrimos boquita y este es fragmento de tejido interproximal que estamos tratando de alargar tenemos que encontrar la perfecta visibilidad en interproximal y estamos limpiando ahí está el fragmento del tejido que quiero yo limpiar y tener visibilidad quiero que vean la estructura dental en interproximal ahí en este tipo de casos lo que hacemos es colocar una gasa ligeramente humedecida y vamos viendo a ver si podemos girar un poco más para que se vea mejor ahí está y estoy viendo ya limpié el tejido en interproximal se ve un poco oscuro me gustaría ver un poco más claro vamos a ver si se ve más claro así ¿se ve mejor? y giramos un poco más así cerramos un poquito ahí está solución soltamos aquí y tenemos que observar claramente la estructura estamos haciendo un alargamiento de corona estético con un alargamiento de corona con fines protésicos si alguien tiene alguna duda pregunta puede puede intervenir en estos momentos aquí que se vea mejor estamos quitando el tejido blando que está en interproximal que estorba y que realmente se tiene que retirar para que tengamos un buen manejo listo, ya lo tengo ahora vamos a hacer lo siguiente es importante que ustedes lo tengan bien visualizado tengan presente la estructura dental tengan muy presente la estructura dental de tal manera que va a ser la referencia para el alargamiento de corona vamos a secar con una gasa ok ¿te das cuenta cuando un tejido es resistente y no se quiere ir? ok ahora sí vamos a ver la estructura dental y vamos a observar qué es lo que tenemos que hacer vamos a observar lo siguiente nos ponemos de frente no, estamos viendo con la gas con la sonda triontal tengo que ver de la estructura dental de la estructura dentaria a la cresta tengo que ver por lo menos 3 milímetros 3 milímetros que corresponden a la inserción supracrestal al tejido conectivo al epitelio de unión y al surco pero vean si se dan cuenta la estructura dentaria a la cresta tengo menos de 3 milímetros quizás tengo bastante tengo 3 milímetros quizás por bucal pero cuando yo introduzco más la sonda se va haciendo se va diluyendo y se va haciendo menor entonces realmente eso si el diente estuviese ya terminado y estuviese preparado tiramos un poquito al lado izquierdo la verdad es que mis respetos para nuestro asistente y nuestros pacientes porque esta zona es bien compleja para poderla transmitir por Facebook se posiciona ahí nomás en lo cruzal ahí está bueno entonces como no está terminada la terminación la preparación tendremos que alargar y tener y encontrar 4 milímetros la estructura dental el surco el epitelio de unión y el tejido conectivo por eso se le llama inserción supracrestal y para eso utilizamos la lima de Sugarman para bajar la cresta o para de cierto modo manipular la cresta para que se vaya más hacia interproximal ¿será necesaria la osteotomía? claro que sí Alba recuerden que las personas que están viendo esta transmisión tienen media beca ¿para qué perio? y bueno para bajar la cresta como bien nos había comentado nuestra doctora tenemos la lima de Sugarman y lo que hacemos es entonces movimientos de vaivén de palatino a bucal ¿molesta algo? ok estamos aquí bajando la cresta y estamos haciendo el movimiento de la ibé excelente un movimiento que es completamente recto y lo que estamos es manipulando la cresta hacia apical con la lima de Sugarman después de que haces ese movimiento de vaivén y que estás quitando parte de la cresta de tritus estás quitando también parte del tejido aquí no hay tejido granulomatoso porque el paciente no tiene periodontitis realmente lo que estás quitando es la inserción del tejido blando del tejido conectivo y me estoy dando cuenta cuánto va a medir la cresta y también recuerden que está el otro diente involucrado así que bueno pues falta bastante todavía ahí tengo tres milímetros falta otro milímetro más saludos a las más de ciento treinta personas conectadas gracias y saludos a todos los alumnos que van a regresar ya clases en odontología ya era necesario y a ver pacientes y todo bueno pues estamos ahí manejando y estamos bajando la cresta con la lima de Sugarman el borde dentado toca el hueso ahí se soltó un poquito el colbajo y vamos de nuevo el movimiento es de vaivén con la lima de Sugarman de Q-Freedy Latinoamérica saludos a Q-Freedy máximo respeto y cariño a Q-Freedy preguntas antes de despedir la transmisión muchísimas gracias a todas las personas que nos están mirando para las personas que quieren tener su beca de Keperio solo dejen sus datos y los contactamos por vía inbox aquí está estamos esculpiendo la cresta se podría utilizar también un tipo de pincel incluso vale la pena tener control y ahora vamos a ver por oclusal cómo se observa vean por oclusal cómo se observa el corte de la cresta no puedes lo cambio excelente excelente esa raya que ven ahí en interproximal es la cresta vamos a lavar para que se vea un poco mejor ya estamos llegando al final vean ahí se ve mejor se ve muchísimo mejor oclusal si estás en oclusal oclusal ahí está y vean ahora agarro mi sonda y veo exactamente dónde llega en la cresta y estoy viendo que si llega a 4 milímetros ¿se ve o no? si se ve ahí un poco más ya vimos la incisión cómo fue ya vimos cómo estamos reconstruyendo el tema ahí está la sangre ligeramente también podemos tomar una radiografía para poder observar cómo se encuentra la cresta son aspectos clínicos y críticos dentro del manejo periodontal esa hendidura que ven ahí esa hendidura que ven ahí es la la cresta que estamos bajando tenemos que bajar todavía un poco más pero más por palatino y lo interesante es que la encía va a seguir a la cresta por eso en el alargamiento de corona se recomienda en ocasiones hacer osteotomía porque si no hacemos la osteotomía y la cresta se encuentra próxima al diente o a la terminación no sirve de nada cosa que veremos en qué period en los siguientes módulos donde tendremos experiencias qué period y sobre todo vamos a estar platicando del manejo directamente en los pacientes en situaciones ya clínicas la idea es asociar lo que viene del periodontología e implantología ahí se ve un poco más más lo que viene del periodontología y implantología obra de 28 autores pero aterrizarlo a lo clínico que lo puedan ver miren ahí se ve ya viene el surco meto mi gasa húmeda hago ligera presión y ahora que la quite voy a tomar a tomar mi sonda y voy a mostrarles cuánto tenemos de medición ahí está vean y ya tengo los 4 milímetros bueno se ve ahí se ve ahí se ve ahí se ven los 4 milímetros en la sonda y aquí lo voy introduciendo más ahora si se dan cuenta quitamos lo que opina de los apósitos para cicatrización no 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 definitivamente no aquí lo hicimos apósitos ahora lo que hacemos es soltar el colgajo y vean qué interesante ahí es donde entra ya su pudo está bien lejos el colgajo ya se ve posicionado le estamos retallando vean la la incisión ya empieza a tener una un parámetro de de relevancia de trascendencia ya que se dan cuenta esta fue la cuña y entonces la papila va a conformarse perfectamente bien más de frente se va a conformar perfectamente bien ya tenemos los 4 milímetros vean ahí está la cuña que hicimos al inicio con la incisión a visión interna ya tenemos los 4 milímetros que va del diente a terminación del diente que va a haber una nueva terminación a la cresta y ahora vean estoy reposicionando el colgajo y aquí se va a formar una nueva papila pero va a seguir va a seguir a la cresta y entonces cuando se termine de hacer la rehabilitación vamos a tener una una cicatrización sumamente favorecedora si los apósitos no sirven todo lo contrario saludos a las más de 100 personas y recuerden que tienen una cita con nosotros en qué periodo los días lunes en vivo y pueden verlo también diferido muchísimas gracias y bueno ahora viene el punto de sutura que vamos a utilizar aquí en ese tipo de situaciones cosa que también veremos en qué periodo vamos a poner hacer un punto de sutura en 8 vemos la sutura o ya esa mejor la dejamos para qué periodo denos corazones saludos a todos recuerden que si nos están viendo tienen media beca para qué periodo módulo 2 son 5 módulos ya estamos por terminar el primero pero bueno están más que invitados aquí recomendamos que hayan un punto en el que se apoyen con la pinza de corn tomamos la pinza de corn y en esta perforación aquí estamos en esta en esta perforación de la pinza de corn y donde está la base de la nueva papila que creamos nosotros con nuestra incisión vamos a pasar nuestra nuestra aguja de preferencia siempre comprar aguja CE 19 milímetros no voy a abrir la pinza de corn en este momento pasas la aguja la pinza de corn tiene una pequeña perforación entonces pasas la aguja y entonces ahora si quitas la pinza metase o cruzal va a ser palatino ahora vamos a ver lo siguiente a lo mejor con el espejo soltamos un poquito ahora viendo con el espejo ya tenemos el cabo ahora vamos a hacer el punto por palatino pasando el punto en 8 ahí lo tenemos por ejemplo si no le llegan a ver perfectamente bien en ese quitamos el espejo limpien con una gasa seca para no tener que estar ahí echando a chorro y ahora ponemos el espejo y paso epitelio conectivo punto en 8 volteamos ligeramente hacia mi vean aquí vale la pena que ustedes se centren giramos un poquito más hacia mi en la curvatura de la aguja y van empujando ligeramente para hacer el punto del 8 pasan el cabo y vean ahí está como está pasando el cabo soltamos quitamos el espejo ahora por bucal y ahora sí succionamos y voy a anudar por vestibular que ahí se ve perfectamente jalo mi cabo a mis alumnos del pregrado de la facultad de ontología de la UNAM que estamos en prácticas de estructura precisamente haciendo estos puntos y también a los mis alumnos de la universidad panamericana de Guatemala la UPANA y bueno ahí está nada el otro y también saludos a todos los eruditos que nos están mirando que dicen ese punto es muy simple eso yo lo puedo hacer saludos y que hagan su contenido y que nos lo compartan bueno ahí está en qué periodo vamos a ver varios puntos de sutura saludos a mi amigo Jorge Alania que yo sé que no me está mirando hace cosas más avanzadas pero es un gran amigo mío y ha aprendido mucho de su sutura y bueno ahora sí pasamos los cabos y anudamos hay una pequeña contracción del tejido no pasa nada es importante que haya un buen cierre primario y estabilización de la herida y el córgulo también y ahí estoy y saludos a las personas que nos están mirando en YouTube también tienen media beca y denle click a la campanita síganos en YouTube casi ya llegamos a 10 mil suscriptores la verdad es que es contenido netamente para odontólogos o estudiantes no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada Gracias por ver el video.